Pues casi. Amigos dentro y fuera del teatro y ahora cómplices en la creación de Silencio, la nueva obra del dramaturgo Juan Mayorga y protagonizada por la actriz Blanca Portillo. De forma inmediata que la actriz necesaria en ese hecho teatral había de ser Blanca Portillo. No tuve duda ni se me aparecieron otros rostros. La obra gira en torno a una realidad. El discurso que el propio Mayorga pronunció cuando ingresó en la Real Academia Española. En Silencio, Blanca Portillo acepta el encargo que le ha hecho un amigo, pronunciar en su nombre dicho discurso. A la hora de la verdad, la actriz entra en conflicto con lo que ha de decir y con la situación en la que ha de pronunciarlo. Surge un enamoramiento, obviamente. A mí el texto de su discurso me parece no solamente una declaración de principios y de amor al teatro, sino una manera, un cristal a través del cual puedes ver la vida de una determinada forma. El silencio como protagonista, no solo de la acción teatral, sino también en los espectadores y en la vida. La obra surgió como idea en el confinamiento y es ahora cuando se hará realidad. Silencio se estrenará en el Teatro Español el próximo 7 de enero. Gracias.